No sabemos de lo que somos capaces. Supongo que no. ¿Son esas sus llaves? Disculpe. Su coche sigue en el restaurante, ¿verdad? Sí. Le pediremos a un par de agentes que se lo traigan. No creo que deba conducir por ahora. Oh, eso sería estupendo. Gracias. Está bien. Saben, no quisiera molestar a mis vecinos con todo este follón. Podrían decirles a los periodistas que se alejen un poco. Sin problema. ¿Verdad? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quién eres?